No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. La Fórmula 1 a veces es injusta, como que por ejemplo tú no estés suscrito a este canal todavía, de no creértelo. Vamos a hacer un vídeo de esos de última hora, un vídeo de noticias, ¿no? Un vídeo de auténtico periodista clásico canónico, que es el de contar una situación que se acaba de hacer oficial hace unos escasos minutos, no, igual una horita y algo, pero es bastante reciente para la costumbre que suele tener el canal. Daniel Ricciardo, que volvía a la Fórmula 1 después de una etapa muy oscura con McLaren, volvía a Red Bull de tercer piloto y hace dos carreras le suben a Alfa Tauri y tiene que aceptar la pequeña humillación, que supone pasar de ser un piloto estrella en Red Bull, volver por la puerta de atrás por el segundo equipo, tras dos carreras en una sesión de libres, hoy en el Gran Premio de Holanda, en los libres 2, y tras una maniobra súper absurda de la que luego hablamos, se ha roto la muñeca, ¿vale? Fractura de muñeca parece ser, y se va a perder este Gran Premio de los Países Bajos y ya veremos cuántos más, ¿vale? Esto es la noticia, este es el hecho, le va a sustituir Liam Lawson, ¿vale? que es este piloto que estuvo el año pasado, si no recuerdo mal, en Fórmula 2 y que ahora mismo está corriendo en la Super Fórmula Japonesa y va segundo. Fons, ¿cómo sabe el resultado de la Super Fórmula Japonesa? Los he leído, ¿vale? Los he leído, no sigo a la Super Fórmula Japonesa, o sea, he visto que va segundo y he dicho, uh, qué buena temporada tiene que estar haciendo, no sé, supongo. Entonces, no va a ser este el vídeo donde más información vais a recibir de Liam Lawson, ¿vale? Ya os lo voy advirtiendo porque no es el caso, pero sí va a ser el vídeo donde hablemos de la mala suerte, de la injusticia y de las cosas que pueden pasar y de lo que puede suponer este accidente, esta maniobra, este golpe de teatro al campeonato en la Casa Frenza, en la Casa Alfa Tauri, porque muy pocas veces en la historia de la Fórmula 1 tenemos dos pilotos, o sea, tres pilotos distintos, cuatro pilotos distintos corriendo en un equipo, ¿vale? Es una cosa extraña, no es una cosa que suceda mucho y menos por una lesión después de una sustitución. Es extraño lo que ha sucedido, ¿vale? Y hay que ver para cuánto es la lesión de Daniel Ricciardo, porque lo más importante no es que se vaya a perder este gran premio de Holanda, es que esta lesión, según parece, según he visto buscando en Google cuánto dura de media una fractura de muñeca, del mes y medio no bajan en casos normales. Entendemos que aquí hablamos de deportistas de élite y que no va a ser mes y medio, ¿vale? No creo que Daniel Ricciardo vaya a tener el mismo tiempo que esperar para recuperarse una lesión que yo, ¿vale? No creo, ¿vale? O sea, aquí nos vamos ya en un mes, dos meses, tres meses, depende también de la gravedad de esa lesión. No soy fisioterapeuta, no entiendo de esto, pero independientemente de esto, que lo sabremos más pronto que tarde, el hecho es que fácilmente un par de carreras se puede perder. Seguramente cuando vuelva va a volver un poquito infiltrado y volverá un poquito a medias, como volvió Stroll a inicio de temporada, que la primera carrera la corrió también con una lesión en la mano, pero la pregunta aquí y la clave es ¿quién va a sustituir a Daniel Ricciardo a largo plazo? Yo diría que Liam Lawson, ¿vale? Van a apostar por Liam Lawson para este gran premio de Holanda y yo creo que va a ser la apuesta si la lesión de Ricciardo son dos o tres carreras, pero ¿y si son más? ¿qué puede hacer Alfa Tauri? Quiero decir, es un vídeo para especular, es un vídeo para pensar en lo caprichosa que es la suerte o el destino, o llamadlo como queráis, de que hace tres carreras, no tres semanas, porque hace tres semanas no había Fórmula 1, pero hace tres carreras hechas a un piloto que no querías tener en tu equipo como es Nick Debris y lo echas de unas maneras tan malas, tan malas, recordemos lo que hizo Alfa Tauri, tenéis un vídeo en el canal, ¿vale? pero recordad lo que hizo Alfa Tauri con Nick Debris, no se despidió apenas de él, ¿qué cojones apenas? Creo que ni se despidió, anunciaron a Bombo y Platillo el regreso de Daniel Ricciardo al equipo, olvidándose casi por completo de que antes había un señor corriendo ahí que se llamaba Nick Debris, Nick Debris entró al equipo por la puerta atrás y casi regañadientes de la cúpula de Red Bull, Christian Horner no lo quería mucho, Helmut Marko decía que más o menos, y yo creo que la única persona que quería que entrara en Red Bull era Max Verstappen, que evidentemente tiene poder en la casa Milton Keynes. Muchas críticas desde el principio, muy poco apoyo y finalmente lo despidieron y yo dudo mucho que Nick Debris, incluso en el hipotético caso de que se lo ofrecieran, que creo que tampoco, dudo mucho que Nick Debris aceptara volver a Alfa Tauri por la manera en la que fue tratado en estas 10 carreras. Al final le dieron muy, muy, muy poquitas oportunidades a nivel psicológico, lo que tuvo que sufrir y lo difícil que tiene que ser en un ambiente así y poder destacar con el peor coche de la parrilla es que es una cosa de no creértelo y yo siempre diré que estas 10 carreras de Nick Debris en Fórmula 1 no fueron tan malas para el coche que tenía y la experiencia que tenía, ¿vale? Nick Debris. Y hubiera sido un reemplazo tremendo, ahora otra vez, ¿no? Si lo hubieran despedido de otras maneras a Nick Debris, ahora mismo tenías un piloto con algo de experiencia en Fórmula 1, más desde luego que Liam Lawson, y que vamos a ver Liam Lawson, es un piloto que me gusta, me gustó en Fórmula 2, creo que tiene potencial, creo que hay ambición por parte de, incluso de Grupo Red Bull de ver a este piloto en Fórmula 1, yo siempre he dicho que el año que viene era una opción, a lo mejor para Alfa Tauri, y vamos a ver cuántas carreras tiene Liam Lawson para demostrar que merece ese hueco, ¿no? en una Fórmula 1 que a veces está más complicada de entrar. En principio, yo según estoy leyendo aquí, ¿vale? la gente haciendo cábalas, hablan de que, claro, si la lesión de Daniel Ricciardo fuera una lesión de fractura de muñeca, ¿vale? de muñeca estando en una lesión estándar, estaríamos hablando de entre 6 y 12 semanas, ¿vale? 6 y 12 semanas de baja, lo que podría implicar perderse, aparte de Zambor, Monza, Singapur, Japón y Qatar. Yo no creo que se va a perder tantas, yo creo que esta se la pierde seguro, es oficial, ¿vale? no va a correr en Zambor, y vamos a ver Singapur, yo creo que tampoco. Luego ya Japón y Qatar yo creo que puede forzar para volver, ¿vale? Pero bueno, independientemente de esto, la clave es, también en parte, más allá de con quién va a sustituir a Alfa Tauri a Daniel Ricciardo a largo plazo, que yo diría que va a ser Liam Lawson y que es una oportunidad de oro para Liam Lawson para poder quedarse incluso en Fórmula 1. Cuidado que como Liam Lawson tenga 3-4 carreras y lo haga muy bien, va a volver Ricciardo este año, porque va a volver, pero el que tiene que empezar a temblar es Sunoda. O sea, es que ahora, fijaos la película, o sea, fijaos lo que cambia la Fórmula 1, fijaos la maravilla de espectáculo que es este, que vale que gane Bestapen siempre, pero pensad un momento, hemos pasado en, hace 3 carreras de pensar en, cuidado que a Checo Pérez se le mueve, le está moviendo el asiento a Daniel Ricciardo, porque como lo haga bien en Alfa Tauri, bla, 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 ahora se lesiona a Daniel Ricciardo, entra Liam Lawson, Checo Pérez se queda tranquilísimo, por cierto, yo creo que ahora mismo cualquier riesgo que hubiera, cualquier triple mortal, cualquier fantasía que hubiera provocado que Checo Pérez acabara fuera de la Fórmula 1, o en Audi, o en Alfa Tauri, y Ricciardo acabara en Red Bull, esa ya yo creo que se ha roto, ahora mismo Checo Pérez tiene que estar respirando tranquilísimo, entiendo que le habrá mandado un mensaje a Daniel Ricciardo de recupérate pronto crack, vale, como, como, en tanto que compañeros de equipo y entiendo que habrá una cierta cordialidad, pero Checo Pérez, por dentro he tenido que sentarse y hacer o sea, Checo Pérez ha tenido que enterarse de la noticia, recostarse para atrás y decir a clasificar decimo quinto hoy, no hay problema, ha tenido, después de esta noticia, Checo Pérez está tranquilísimo, o sea, si tenía un nivel de estrés aquí, ahora está por aquí, vale, seguro, porque más allá de lo real o irreal que fueran las posibilidades de que Daniel Ricciardo le sustituyera en 2024, claramente con esto ya estaría, o sea, ya puede hacerlo Liam Lawson muy, muy, muy bien, que no iba a subir él a 2024, oye, salvo que ahora vaya y gane las carreras, vale, que vaya a competir Liam Lawson, entonces sí, que tiemble, eh, Pérez y que tiemble Verstappen, pero como eso no va a pasar, eh, yo creo que ahí mismo Checo Pérez puede estar tranquilísimo, vale, o sea, ¿qué hemos pasado? En tres carreras de, cuidado Checo, que le está moviendo el asiento a Ricciardo, porque volvió bien Ricciardo en la Fórmula 1, yo creo que lo hizo bastante bien en estas dos carreras, no se parecía al Ricciardo de, al Ricciardo de McLaren, y sin embargo, va y le pasa este golpe de, de mala suerte, y ahora hemos pasado a que es, seguramente su noda, o incluso el propio Ricciardo, el que, eh, tenga en duda su asiento de, de 2024, ¿no? Yo creo que Ricciardo tiene más o menos garantizado el asiento 2024, sé que esto puede sonar, eh, presuntuoso, pero creo que lo tiene prácticamente garantizado, y que tiembla casi más el de su noda, pero en fin, esto es una pura subjetividad mía, y hablando del accidente, vale, si habéis visto Libres 2, que yo los he tenido que ver en diferido, vale, no he tenido tiempo para verlos en directo hoy, eh, un poquito, a ratitos, no los he visto bien, los he visto luego en diferido más tranquilamente, es el accidente más tonto, en el que te puedes hacer daño, de la Fórmula 1, no sé si os acordáis, me ha recordado un poquito, no es la misma lesión exactamente, porque Alonso no tuvo lo mismo, pero me ha recordado un poquito, al accidente de Fernando Alonso, en la clasificación de Australia, del año pasado, con Alpino, ¿os acordáis? En aquella maniobra, en la clasificación, que iba muy bien, hubo una curva en el tercer sector, donde de repente se fue recto al muro, vale, se salió por la grava y se fue al muro, a una velocidad muy baja, o sea, muy baja, entendiendo que estamos hablando de Fórmula 1, y se fue más o menos recto tal, y se hizo daño en la mano, se hizo bastante daño en la mano, no tuvo, no se perdió esa carrera, ni en las siguientes, vale, compitió, pero sí es verdad, que luego reconoció, que estuvo corriendo como medio año, con dolores en la mano, vale, era un accidente, que tú lo ves la un buar, y es súper tonto, o sea, quiero decir, Fernando Alonso ha dado un montón de vueltas de campana, a veces, y no le ha pasado nada, ha corrido a la carrera siguiente, o a las dos carreras, como en el caso de aquel accidente en Austria de 2015, muchos pilotos han tenido accidentes absolutamente terroríficos, que no han quedado en nada, vale, o más o menos que en la carrera siguiente han podido competir, aunque hayan volado por los aires, o sea, no siempre un accidente espectacular conlleva una lesión, siquiera, del piloto, y sin embargo, este accidente de Daniel Ricciardo, que es lo más tonto que os podéis imaginar, básicamente Piastri, en la curva 3, en la curva así, peraltada de Zambor, el tío va a Piastri, se despista, y se va al muro, vale, se va al muro en esa curva, que es una curva como más o menos complicada, es una curva extraña, es como la curva más rara del calendario, diría, y Daniel Ricciardo viene por detrás, y se despista un poco, una tontería, un despiste, un nada, y bastante despacio, porque ni siquiera entra a fondo, no es una curva que tampoco entra a saco, eh, yo creo que por esquivar el coche, quizás no se le hace, se despista, yo creo que la decisión es que se despista, y se choca contra el muro, antes que Piastri, vale, es un rollo, se queda Piastri por aquí, y Ricciardo por aquí, os pondría el vídeo, pero me apetece monetizarlo, vale, eh, y ese accidente, que tú lo ves y es nada, y nada más que dices, madre mía Ricciardo, que emparamiento llevas encima, espabila, y ya está, eh, pues Daniel Ricciardo no quita a tiempo la mano del volante, y luego por radio se escucha como, como se queja del dolor de mano, que un piloto se queje de un dolor, por una radio, es raro, vale, pero podría ser un simple de, ay, me he hecho daño, ¿no? un rollo, yo que sé, me he hecho daño, como si le das una, le das la mano muy fuerte a alguien, y te haces daño, no, se ha hecho daño de, de verdad, se empezaba a filtrar desde el paddock, que se había visto Daniel Ricciardo salir con un vendaje, en el brazo, y, eh, bueno, pues se ha confirmado que, efectivamente, no contemos con Daniel Ricciardo, para el gran premio de Holanda, y no contemos con él, para veremos cuántos grandes premios, mira, aquí hablan de que, mira, os lo voy a traducir directamente, que acaba de ponerse uno, estoy grabando el comunicado, el comunicado Alfa Tauri, ¿vale? Una radiografía confirmó que Daniel sufrió una rotura en un metacarpiano de su mano izquierda, y esta lesión no le permitiría continuar con sus funciones, por lo que se ha reemplazado por el piloto reservado de equipo, Liam Lawson, por el resto del fin de semana, por el momento Alfa Tauri, no se la juega, y lo deja en, este fin de semana, parece ser, a ver hasta dónde, el equipo le desea, la mejor, la más pronta recuperación posible, y más tal, vale, eh, no hablan de más semanas, no hablan de más semanas, por el momento, Alfa Tauri, lo deja en, para esta semana, eh, corre Liam Lawson, y entiendo que, GP tras GP, irán confirmando si vuelve Ricciardo o no, ¿vale? Esta es la escena de los directos, perdón, eso, que irán confirmando si vuelve Daniel Ricciardo o no, a, a competir, ¿qué opináis? O sea, ¿no os parece que aquí Alfa Tauri, eh, ha perdido la oportunidad de volver a subir a Nick Debris, ¿creéis que no hubieran subido a Nick Debris, aunque hubieran acabado mejor con él? ¿Os apetece ver a Liam Lawson? A mí un poco sí, es un piloto que, ya digo, me gustó en Fórmula 2, no lo estoy siguiendo este año en la Super Fórmula japonesa, pero, bueno, es un camino que, por ejemplo, hizo Pierre Gasly en su momento, y al final es un piloto que se ha adaptado bien a la Fórmula 1, eh, vamos a ver qué tal, evidentemente, yo creo que, lo que os comentaba antes, aquí pasamos ahora mismo a, eh, pensar en que su Noda, eh, tiene mucho que perder, contra un tío como Liam Lawson, ¿vale? Porque contra Ricciardo, si Ricciardo en algún momento le hubiera empezado a ganar, bueno, es Ricciardo, ¿no? Es una, es un gran piloto de la categoría, aunque estaba en horas bajas, va a entrar un rookie, este fin de semana en Zambor, no cuento nada con él, quiero decir, lo normal es que, eh, Liam Lawson cierre parrilla, aunque no va mal del todo el Alfa Tauri, según lo hemos visto en libros, pero, aún así, lo normal es que cierre la parrilla, porque, eh, bueno, pues no ha probado casi el coche, eh, sería lo más normal, si no queda último, desde luego, es para ser MVP, pero, eh, vamos a ver la siguiente carrera, a partir del siguiente gran premio, mmm, cuando ya esté más rodado, y haga todas las sesiones de libros, y todas las cosas, a ver ese duelo con Yuki Sonoda, porque me parece un poquito interesante, y me da pena, porque tenía ganas de seguir viendo a Ricciardo este año, tenía ganas de ver, qué Ricciardo vamos a ver, si el de McLaren, si el de Renault, si el de Red Bull, y, me temo que, eh, esta lesión, mínimo nos va a hacer esperar, dos, tres, cuatro carreritas, a volver a ver a Dani Ricciardo, y sacar esas conclusiones, de ver si puede volver a ser en el futuro, un piloto válido para Red Bull, o, o no, pero bueno, esta es mi opinión, que me alegro, me apetece, me mola ver a Liam Lausso, la verdad, pero me da rabia, por perderme a, a Dani Ricciardo, porque me gusta mucho Dani Ricciardo, a mí me dolió mucho el rendimiento de Dani Ricciardo con, con el equipo, con el equipo McLaren, ya está, no hay más noticias, o sea, he cubierto en directo algo prácticamente, esto ha sido casi como en directo, pero, en fin, muchas gracias a todos por verme, muchas gracias por suscribiros a Formula Fons, si no lo habéis hecho, pues, hacedlo ahora, porque ya os lo he agradecido, y, nada, que nos seguimos viendo con vídeos, y, bueno, con noticias de última hora, supongo de vez en cuando, es que, la Fórmula 1 es, una película de Cuentín Tarantino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!